La verdad que muy contentos, muy emocionados. Ha sido una gran jornada electoral para todo el conjunto de los compañeros y compañeras no docentes. Así que emocionados porque la verdad que ha concurrido a participar de esta elección el 85% de afiliados al padrón y hemos obtenido un 91% de los votos a favor de nuestra lista. Así que un gran apoyo de todos los compañeros y eso nos pone muy contentos. Respecto a la cuestión generacional, hay gente joven, gente nueva. La experiencia de algunos que ya hace muchos años que están, ¿cómo lo viven? Bueno, la verdad que es todo un desafío porque la verdad que en estos últimos años la planta no docente, la verdad que se ha renovado bastante. Hay muchos compañeros nuevos y siempre el desafío es, más allá de lograr la afiliación de los compañeros, es que los compañeros se sientan comprometidos con su sindicato y que tengan sentido de pertenencia. Así que, bueno, que la verdad que hayan venido a votar y con esta concurrencia nos pone muy contentos porque, bueno, además de mantener todos los derechos y todos los logros que hemos obtenido durante todos estos años de la gestión de la lista verde, con los 12 años de Eduardo y de Daniel, bueno, creo que es el gran desafío que tenemos de poder seguir manteniendo todo eso y de seguir creciendo como claustro, que creo que es lo que seguimos apuntando de cara al futuro. ¿Y que sea una mujer que esté en ese lugar tan importante de la Comisión? ¿Qué representa? Bueno, la verdad que es un gran desafío. Es la primera vez en la historia de los 50 años de nuestro sindicato creo que, bueno, en la Secretaría Adjunta de la Comisión Directiva va a haber una mujer, digamos. Y, bueno, obviamente que es la demanda de la obra un poco y por otro lado también, bueno, un gran desafío y un gran compromiso. Y la verdad que es un buen mensaje porque, digo, la importancia de ir ganando lugares que por ahí no tenían la representación femenina, creo que es muy importante y que por ahí tiene que ver también con sentar un precedente para los tiempos que vienen y para que siga siendo un desafío para el resto de las compañeras que se puedan comprometer y se puedan animar también a esto, a la participación y a la militancia en cargos que tengan que ver con decisiones. Así que, bueno, muy emocionada y muy contenta también.